¿Cómo es si las atrapas pierdes? Sí, porque... Mira, ahí hay otra una. Otra, otra. Entraron y se salen. ¡Qué pierdo! Entonces, de aquí rebotan, se supone que al bote. No sé, mira. Déjate, 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 o que laje. Mira, ahí voy. Ahí está, adentro, adentro. ¿Pero por qué están rebotando? No sé. ¿Por qué pierdes? A ver, espera. Ahora voy a intentar que no caiga nada dentro de la lata. No cae, no cae. No, no, no. ¿Y estás subiendo? ¿Y no has perdido? No, todavía no. Entonces no tienes que atraparlas. ¿No? Es que no. Es que si rebotan tres veces, pierdo. Ahí ya va una. Mira, mira, ahorita va a ser. ¿Y si la atrapas bien? No, ahí la atrapé y valió. A ver, a ver. Hijo de zarra. Espérate, espérate. ¿Qué mierda? Espera. Espérate, espérate. 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 Gracias.